Muy buenos días, nos encontramos en el municipio de Amixlán. Señor, para iniciar, su nombre y su cargo, si es tan amable. Alejandro Javier Becerra Salazar, presidente municipal de acá, de este municipio de Amixlán. Platíquenos, señor presidente, con respecto al tema de seguridad pública. Sabemos que ha estado trabajando duro con los ayuntamientos vecinos, pero bueno, platíquenos en qué consiste el servicio que le brinda a la sociedad en general, si es tan amable. Claro, de hecho, la seguridad pública del municipio está llevando a cabo bien sus acciones, lo encomendado se está llevando a cabo respecto a la seguridad principal de la sociedad. Y con respecto a los municipios vecinos de San Felipe, Tepatlán, de Achigaleana, de Tepecintla, pues nos estamos coordinando. Sabemos que hoy la delincuencia está al día y por lo tanto nosotros también debemos estar trabajando duro. Por decir algo, en los días que vienen de fiesta de los pueblos, pues nos coordinamos para que haya seguridad en cuanto a nuestros eventos de fiesta, por decir, en los bailes populares, en los jaripeos, en las diferentes acciones que tenemos durante la fiesta. Pues viene el municipio de San Felipe, viene la participación del municipio de Tepatlán, de Achigaleana, y así reforzamos la seguridad para que nuestros visitantes y la gente de la población, pues tenga buena seguridad en el municipio. ¿Algún teléfono de atención ciudadana, señor presidente? Claro que sí, el 764-76-381-85, que es de comandancia municipal. Claro que sí. Y platícanos también con respecto a las acciones de vivienda que va a entregar próximamente, señor. El municipio se dio a la tarea de buscar un programa en la Comisión Nacional de Vivienda, en Conavi, que se refiere a vivienda de recámara adicional. Es una recámara pequeña, que es de 3x3 en su interior, pero que viene equipada con una losa de concreto macizo, con piso firme, con muros de bloc macizo, todo repillado, todo afinado, con su foco en el interior, el foco en la parte de afuera, y con eso sería un cuartito terminado para la gente que realmente no tiene. Sabemos que nuestro municipio es extremoso a veces y los fríos no nos dejan. Acabamos de pasarlos o los estamos pasando, y mucha gente vive en casitas de madera, con las endijas muy amplias o el techo ya se gotea bastante, y esto de alguna manera viene a sanar ese problema. En total, ¿cuántas se entregan? Hemos realizado 93 ya para entregar. De esto es al 100% y las personas no ponen absolutamente nada. Todo está absorbido por el Ayuntamiento Municipal y por la Comisión Nacional de Vivienda. Para concluir, señor presidente, el mensaje personal a su gente, si es tan amable. Creemos que estamos llevando una administración de acuerdo a las necesidades de la gente y las posibilidades que tenemos como ayuntamiento. Obviamente que estamos buscando recursos del gobierno federal, del gobierno del estado, para que podamos hacer crecer nuestro municipio en cuanto a caminos, en cuanto a vivienda, en cuanto a drenajes, agua potable y electrificación, sin dejar atrás el apoyo necesario para las personas que carecen de, por decir, lámina de cartón, lámina galvanizada, y desde luego, pues el apoyo a las personas de la tercera edad, y el DIF desde luego debe de estar atendido por nosotros en el municipio también. Claro que sí, señor. Bueno, pues eso sería todo, y muchas gracias por este espacio para el Periódico Monumental. Gracias, estamos a la hora.